Siempre con tremendo mambo Llegó el tema del verano Mami arriba las manos Que esta noche coronamos Tú y yo juntos nos vamos De Juan, de Simeshan, de La Planta Siempre con tremendo mambo Marihuana y alcohol mezclando Ajo cita cuando voy caminando No soy John Zeta y sin ver voy viajando Con todos mis bandos Ando, enrolando, fumando, tomando Toda la moniga estando También me agarro, tremendo estado Sin tener ni un mango Fumando flores con filtro Tomando alcohol muchos litros Soy AKJ Jesucristo Muero de gira, el tercer día resucito Fumando flores con filtro Tomando alcohol muchos litros Soy AKJ Jesucristo Como héroe de gira, el tercer día resucito Salgo por la night, duermo todo el day Day, day, day No fin de la pera, eso es por ley, ley, ley Me viendo y fumando hierro a el rey, rey, rey Con toda mi flota, nos falta la mota Y para el que toma, nos falta la coca Con vino, con mar y me duerme la hoca Dentro de party, la guacha tan loca Con tremenda nota, los culos rebotan Como el ambiente, la mente me explota Me llevo dos totas, con goma y narcotas Carotos bellacos, bien duros azotas Si le mandamos cumbia guacho Siempre con tremendo mambo Marihuana y alcohol mezclando Hago zig zag cuando voy caminando No soy John Z y sin ver voy viajando Con todos mis bandos Ando Enrolando, fumando, tomando Toda la money gastando También me agarro tremendo jetado Sin tener ni un mango Fumando flores con filtro Ey Tomando alcohol muchos litros Ey Soy A.K.A. Jesucristo Me voy de gira, al tercer día resucito Fumando flores con filtro Ey Tomando alcohol muchos litros Ey Soy A.K.A. Jesucristo Me voy de gira, al tercer día resucito Decime que No te hagas Si sabes que vos sos una malvada Llego el tema de todas las madrugadas Muchos me tiran, pero a mí no me hacen nada Y hace un rato que estamos en la jugada Salió el sol En la vena está corriendo alcohol Mami no le doy color Se muere Y las flores que son de rico olor Ahí está En tremendo mambo Marihuana y alcohol mezclando Hago zig zag cuando voy caminando Y las flores que son de alto rango Decime chanchas Con todos mis bandos Ando Enrolando, fumando, tomando Toda la money gastando También me agarro tremendos estados Sin tenerme un mango Fumando flores con filtro Ey Tomando alcohol muchos litros Ey Soy A.K.A. Jesucristo Me voy de gira, al tercer día resucito Ey Messi, ya, ya saben, no Los que salimos de abajo no tienen frenos Ma Carotinho De la planta El talento que hay en Uruguay J-1